La primera, el amigo de Sánchez pagó 200.000 euros en correos a la empresa recomendada por Begoña por un curso de filosofía ágil. Otra noticia, Begoña Gómez vendió su curso en marketing como una licenciatura, pero es de una academia. Sigamos, la cátedra de la Complutense de Begoña Gómez patrocinó el evento del CEAPI que la patrocinó en Hispanoamérica. Y esta ya es de agro laboreal, porque esto es el colmo, atención. Dice, el socio de Begoña Gómez presentó la cátedra de la Complutense como mérito para ganar otro contrato del gobierno. Y se lo voy a leer. Innova Nes SL, la empresa de Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, presentó su participación en la cátedra de transformación social competitiva que dirige la mujer de Pedro Sánchez como criterio a valorar para ganar otro contrato del gobierno. Se trataba en este caso de los servicios profesionales para definir una metodología y desarrollar los instrumentos y herramientas que faciliten la formación para llevar a cabo un procedimiento de emprendimiento de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Ministerio de Trabajo, financiado con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Innovación Nes SL acabó haciéndose con el contrato formalizado el pasado mes de febrero por un importe de 339.584,81 euros. Y lo mejor de todo esto es los contratos que hacen esta gente, que yo creo que nadie se entera ni para qué decirme, porque se voy a leer de nuevo. O sea, va a llevar un procedimiento de emprendimiento de la Fundación, bueno, emprendimiento si lo conocemos, dice un plan de recuperación, transformación y residencia. O sea, usted que es diputado, ¿me puede explicar qué es un plan de recuperación, transformación y residencia? Bueno, eso solo... ¿Para fondos europeos? No, no, pero el plan de transformación, recuperación y residencia es cómo se llama el plan con el que Europa ha puesto a disposición de los Estados miembros ingente cantidad de dinero para financiar proyectos de recuperación. Ese es el plan. Y ese es un plan con fondos europeos que tiene criterios muy exigentes de reparto y criterios muy exigentes de concesión. Y de ahí es donde se está nutriendo parte de esos cursos, de esa... O sea, es que la lista de los negocios de Begoña Gómez es interminable. O sea, es una emprendedora nata. O sea, a mí me parece muy bien que trabaje. Es bien con la conseguidora. Lo que no me parece bien es que sea comisionista y conseguidora a cambio del erario público. Porque que ejerza su profesión de manera liberal, me parece estupendo. ¿Usted qué opina que el embajador de Gana diga que... O sea, va Pedro Sánchez, se reúne en Gana, le da una cantidad muy grande de dinero para ayudar a Gana y luego se presenta a Begoña Gómez ante el embajador y le dice, oiga, a ver si hacemos algún tipo de colaboración. Presentándose como la primera dama e incluso como que representaba la oficina de la primera dama, de la mujer del presidente. O sea, es que yo no sé. Pues eso es lo que me parece. ¿Lo están poniendo a ustedes tan fácil, tan fácil para achacar a Sánchez? Yo comparto con lo que ha dicho el señor Vera. Es decir, el presidente y la señora Gíl. No, el presidente del gobierno es el que tiene que primero dar todas las explicaciones pertinentes de lo que está haciendo su mujer con dinero público. Porque creo que los españoles lo merecen y porque además él se ha puesto como baluarte del control de la corrupción y la tiene rodeándole por todos sitios. Por tanto, yo creo que en términos políticos lo primero que tiene que hacer el presidente del gobierno es dar las oportunas explicaciones y no cada vez que le referenciamos a alguno de los múltiples casos de su mujer, la bancada socialista a broncar, gritar, patalear, cabrearse, insultar. Y si... ¿Insultan a ustedes allí? Bueno, de todas las formas. ¿Qué les dicen? Bueno, pues mentirosos, sinvergüenza y algunas cosas más entre los... ¿Y entre ellos está el señor Puente o no? Bueno, el señor Puente es un ministro ausente de las sesiones, salvo cuando le toca votar algunos asuntos que les pide Jumper Cataluña y las sesiones de control, ¿no? O sea, el señor Puente ya ha pasado a mejor vida parlamentaria. Hacer, que sigue siendo diputado, hacer hace poco, como hemos visto en la declaración de la alcaldesa de Alcobendas, por ejemplo, que lleva seis meses sin contestarle a una carta para algunas infraestructuras que tiene que hacer a la salida del municipio. Hace poco por las infraestructuras de nuestro país, en términos de inversión, pero es cierto que tampoco hace mucho de labor parlamentaria. La bancada se pone muy irritada, muy irritada, cada vez que le recordamos la implicación de la mujer del municipio. ¿Por qué ustedes en el Parlamento Español no dicen Begoña Gómez? ¿Por qué tienen miedo? ¿Quién no dice Begoña Gómez? Yo veo que no dicen Begoña Gómez. En cada sesión plenaria y en cada momento. Pero yo no los he escuchado. Yo, en la última sesión... ¿Usted los ha escuchado? En el último. ¿En el último? ¿Será lo del último? Bueno, un ejemplo es el señor Feijó, pero vamos a ver. Es que aquí cada uno tiene las estrategias que considero oportuno. Es como aquí todo el mundo considera que puede dirigir el partido del Madrid contra el City, pero el que dirige el partido es el entrenador. Entonces, cada uno tiene sus estrategias. A mí, por ejemplo, dices, ¿por qué no han citado ya a la comisión de investigación a Begoña López y a su marido? A Begoña López no, Gómez. A mí que la vamos a cambiar hasta el apellido. Pues porque tú no tienes tampoco que gastar todas las balas en la primera pelea. Entonces, es que a Begoña Gómez y a su marido y al entorno y a mucha gente le puedes llamar en cualquier momento. Si esto va a durar, por ejemplo, tres meses, tú le puedes llamar más adelante porque tú también tendrás que ver cómo funcionan ellos. Es decir, es que a lo mejor ahora resulta que habrá que ver qué es lo que hace en el Congreso, el Partido Socialista con relación a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid u otras opciones para que tú también puedas tener capacidad de reaccionar. Entonces, bueno, pues ya está. El único que yo veo que, bueno, no sé, igual sí que lo ha mencionado, pero Feijóo ha dicho su entorno más cercano. Todos sabemos cuál es el entorno más cercano, pero hay otros muchos diputados del Partido Popular que sí pronuncian hoy mismo, han pronunciado el nombre de Begoña Gómez y les se han agucheado, evidentemente. Cada vez que decimos Begoña Gómez... Termine que tengo una persona en el pueblo. No, 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 termino. Que quiere decir que sí que lo has utilizado de manera recurrente y cada vez que pronunciamos el nombre de Begoña Gómez es lo que más irrita a la banca socialista.